maravilloso porque pues aquí me permito crear, me permito ser yo y bueno gracias al maestro Metín que está ahí aguantándome porque han sido días no de descaso, es Alberto Lizárraga, él es nieto y nada más y nada menos del jefe de toda tribu, don Cruz Lizárraga, él es nieto, estoy con él, entonces espero que les guste nuestro trabajo y espérenlo pronto, saludos a todos Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Medina, ¿cómo están? Yo espero de verdad que muy bien, hemos estado en días que son difíciles y no encuentro una persona para la cual yo pueda decir para él es más fácil o para el otro es más difícil, por eso estamos haciendo la tendencia de quédate en casa o en el caso de las personas que tienen que salir pues sigue todas las recomendaciones, este es el protocolo, es lavarse las manos constantemente, desinfectar la sana distancia, tratar de mantenerla dentro de la medida que se pueda, ¿no? Somos afectuosos, cálidos, estamos acostumbrados a abrazarnos y extraño mucho esa parte de la vida para empezar, también extraño los escenarios, pero bueno, hemos aprovechado el tiempo también para decirles que estamos trabajando y haciendo música nueva, estoy aquí con el maestro Betín Izárraga, está allá al fondo y mantenemos la sana distancia, porque él está allá, yo estoy acá y estoy grabando mi disco nuevo, el tercer disco de solista, yo espero que lo disfruten, espero que lo esperen con ansias, todo esto va a pasar y les deseo la mayor, la mayor de las suertes a toda su familia, que estén muy bien, si tienen y pueden hacerlo, quédense en casa, quédate en tu casa y disfruta de la música que hacemos la mayoría de los artistas para ti, este estudio se llama Listo Master Hola señores, espero que estén bien, soy Jorge Medina y los salió desde su casa, donde me la estoy disfrutando tanto, no tienen una idea, yo creo que esta cuarentena saca lo peor y lo mejor de nosotros, depende del momento que uno decide vivir, quiero desearles que estén bien, quiero decirles que los tiempos son difíciles para todos, no hay una excepción, no conozco a una persona que diga que esto es fácil, pero podemos hacer la vida más amena y creo que en la casa en la que hemos estado todos unidos como hoy, yo me dedico mucho a hacer el jardín, me gusta hacer mi jardín, está atrás, una parte del jardín y una parte está a este lado, y la vista del campo de hoy, porque no he tenido oportunidad de jugar, pero es maravilloso poder disfrutar de grandes jugadores aquí, hubo un torneo hoy por la mañana, de pocas personas, porque no está permitido para muchas personas, de modo que vivo en un lugar donde la gente se da espacio para disfrutar, un poquito la vida y alejarse también de la falsa noticia, no, no, traten de seguir la información, estar informados sin caer en el pánico, ahí está mi perra que me hace la vida bonita. Espero verlos pronto, estoy preparando un disco nuevo que hoy, precisamente justo hoy que estoy haciendo este video, voy a grabar las últimas dos canciones, es un disco muy largo que llevo días, meses haciéndolo, y la próxima semana voy a hacer mi primer live acoustic en vivo para ustedes, a través de mi canal de YouTube, síganme en las redes, soy Jorge Medina, y espero verlos pronto, espero que todo esto pase, quédense en su casa, sigan las recomendaciones, nos han enseñado lavando las manos muy seguido, pero eso es básico, los quiero mucho, les mando un abrazo. Estoy haciendo este video, voy a grabar las últimas dos canciones, es un disco muy largo que llevo días, meses haciéndolo, y la próxima semana voy a hacer mi primer live acoustic en vivo para ustedes, a través de mi canal de YouTube, síganme en las redes, soy Jorge Medina, y espero verlos pronto, espero que todo esto pase, quédense en su casa, sigan las recomendaciones, nos han enseñado lavando las manos muy seguido, pero eso es básico, los quiero mucho, les mando un abrazo. Síganme en mis redes sociales como Jorge Medina, va a ser el primero que yo hago en estos días, aunque me pongo a cantar en el periodo que ahí he estado cuidando la voz para el estudio de grabación, viene mi disco nuevo, espérenlo pronto, y espero verlos a todos de verdad bien, cuídense mucho, les mando muchas bendiciones, y que Dios bendiga a sus hogares, un abrazo desde su casa, quédate ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Medina, señores, me da mucho celuado, espero que estén bien, estoy en cuarentena, como ustedes, como todos, como mucha gente en el mundo, tratando de sobrellevarla y llevándola bien, llevándola bien, los extraño mucho, tengo ganas de verlos, tengo ganas de estar en el escenario, extraño mucho cantar, me he desquitado en el estudio de grabación, donde estoy creando un disco, ahora sí con muchas emociones, ahora sí con, con, también con tiempo para hacerlo, de repente estamos deprisa y no tenemos tiempo de hacer las cosas ni bien, ni bien pensadas a lo mejor, y hoy he podido hacerlo maravilloso, pero, digo, de un encierro a otro, porque, porque tiene que ser así, las recomendaciones más importantes ya se las saben, yo creo que ante un coronavirus que nunca hemos visto, es importante valorar mucho la familia, tenerlos lejos, porque hay que tenerlos lejos, cerca a los que se pueden solamente, y, bueno, lavarte las manos, ya sabes, para nadie es fácil, esto no es fácil para nadie, sin embargo le puedes sacar provecho a las cosas que cotidianamente no vemos en casa y que empezamos a descubrir, que empezamos a descubrir, ordenar cosa por cosa, y, bueno, a mí me da la oportunidad maravillosa de poder hacer cosas nuevas, el próximo, la próxima semana estará haciendo un...